Música Date un poquito de vuelta, brisa, de vez en cuando, una vez, aunque sea en mirálogo, así como de reojo, despacio, lento Corta el rostro, que esta mina, loco Ahí me está cagando el video, al reírte Empezamos, todos tristes, todos tristes La última parte nomás Los últimos 40 segundos Cuando quiera largar, yo ya empecé Ahí donde está la baranda conviene Mira que fuiste chorro en tu otra vida No me cae de puta ¡Ew! la agonia del final nos van a separar pero esta nueva vida ya en este corazón ya no se pueden preparar ya no gaten, ya no sienten, ya no quieren con mi suave, con suave eso es muy nada no hay inquietos como yo ¿y inquieto? ¡esto! sentir su calor si yo lo sé la playa no el río y la ventana se me escapó en la mañana como la brisa el que me volvió ya sabéis que yo yo cada vez que escucho la canción no me quiero dar de nuevo me desperté tengo tatuada la piel de nuevo sí les la si